Y ahí está Daniela, toda una crack. Es la muralla de nuestro equipo. No deja pasar nada, pero claramente no en esta cancha. Daniela es una crack haciendo cerveza. Porque si Daniela no aprueba cada detalle, ninguna brava sale a la calle. Porque para ella no hay mayor orgullo que hacer de Brava una cerveza de clase mundial. Brava es pasión y tradición cervecera desde 1888. Y la pasión por Brava y el fútbol se comparte entre cuates. Brava, cerveza oficial de la Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018.